hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo review más en el cual les comento y les muestro uno de mis productos de colección y en esta ocasión vamos a revisar un autito die cats de la marca mayorette y bueno de hecho este este es precisamente un vehículo utilitario más precisamente un vehículo de servicio eléctrico un furgón de servicio eléctrico precisamente y bueno y quería decirles que éste lo compré hace algunas semanas atrás en una pequeña juguetería de un pequeño centro comercial acá en santiago de chile me costó súper barato como tres mil y algo me costó este autito este pequeño furgón y bueno ahora sin más que decir el vídeo review se trata de la furgoneta Renault traffic versión mayorette de servicio eléctrico bueno acá pueden ver a este a este furgón como yo ya le dije esta furgoneta es una Renault traffic precisamente de la marca mayorette y bueno bueno acá pueden verla podemos ver que las cuatro ruedas de mi vehículo hacen que pueda deslizarse libremente no tiene no tiene no tiene los ejes chueco porque está nuevo no lo compré como producto segunda mano lo compré completamente nuevo y podemos ver también que como todos los autitos de mayores tiene suspensión funcional como si se tratara de un vehículo de verdad y bueno y hasta podemos y hasta se le puede abrir y hasta se le puede abrir la puerta como ustedes pueden apreciar de hecho la puerta bastante dura pero pero como es un un vehículo nuevo como es un juguete nuevo está súper dura porque es muy difícil abrirla aparte de que aparte de que tengo la uña muy corta para los que tienen la uña muy corta difícil abrirla y bueno ahora a continuación vamos a ver que alguna informe la información de este vehículo y bueno como sabemos estos son los datos generales de este modelo bueno como sabemos la renault traffic se fue se fabrica de mí desde 1981 de parte de la marca automotriz multinacional gala otros nombres que también posee son también se llama en isan prima star y también se llaman box box hall y opel vivaro que tuvo ese nombre entre 2014 y 2018 fiat talento entre 2016 y 2020 y también mitsubishi express y bueno se fabricó precisamente bueno la primera generación se fabricó en en argentina en el en un barrio industrial llamado santa isabel en córdoba también se fabricó en zaragoza españa y también se fabricó el lutón en reino unido y bueno como les dije al principio se fabricó desde 2001 y bueno tiene carrocerías tipo microbús furgoneta y combi y es es un vehículo comercial ligero y en cuanto a su modelo ser relacionados bueno sus rivales y similares son la mercedes benz vito la volkswagen transporter las las furgonetas de sebel precisamente que quieran quieran que como sabemos estuvieron desde desde antes de la formación eh de dante de la formación de la actual estelantis de parte de las antiguas fsa y psa y la for transit eh también y además eh y su sucesor para la opel vivaro fueron la furgoneta de sebel y bueno este modelo precisamente de la segunda generación que se fabricó entre los años 2000 y 2014 y bueno eh como sabemos eh 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 como sabemos eh eh tenía motores bueno tenía varios motores diesel todos ellos poseían inyección directa common rail eh precisamente y eh y también turbo compresor motores de 1,9 litros que tenía como potencia 82 o 100 cb de 2 litros que tenían 90 y 115 cb eh de 2,5 litros que tenían 135 o 145 cb como potencia y bueno eh bueno eso es eh bueno eso es eh en cuanto a algunos datos técnicos y y algún y la información de este modelo y bueno 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 acá pueden verla bueno como le di bueno acá pueden verla podemos ver que el color que predomina en este en esta camioneta es el color azul podemos ver que tiene unas eh líneas de señalización tanto en los costados como en la parte frontal y bueno y otra cosa que se me olvidó bueno vamos a volver a abrirle la puerta lateral derecha y bueno podemos ver que tiene asientos eh en los asientos eh tres asientos eh traseros precisamente para los pasajeros de atrás y bueno podemos ver que hacia adentro también se pueden ver eh los detalles de del de la cabina podemos ver que tiene simulado su tablero eh o salpicadero como quieran decirle o cuadro de instrumentos también podemos ver que tiene eh su volante eh los asientos eh entre otras cosas y bueno podemos ver que tiene eh simulado su limpia para brisas y sus retrovisores eh sus espejos retrovisores también los tiene simulados bueno podemos ver que sus eh sus faros sus luces eh son eh transparentes son de plástico transparente y con el y podemos ver que tiene el logo de la marca Renault precisamente eh eh detallado en plateado en plateado bueno podemos ver que también tiene su para su parachoques o defensa o paragolpes como quieran decirle eh también simulada la parrilla también la tiene simulada y bueno podemos ver que tiene simulado eh también tiene simulado eh eh también tiene simulada las luces de sirena o torreta de luces como quieran decirle en naranja translúcido eh como ustedes pueden apreciar y bueno sus llantas son en cromado plateado como ustedes pueden apreciar y bueno tiene simuladas las puertas eh las puertas laterales eh las puertas laterales eh delantera las tiene simuladas y con sus perillas sus cerraduras también simuladas lo mismo la puerta las puertas traseras eh laterales y bueno podemos ver que dice en la puerta electrical service servicio eléctrico y bueno podemos ver ahí un eh ahí podemos ver ahí un rayo de electricidad al lado de una ampolleta que está que que está que está con unos eh unos rayos que simula que está encendida bueno podemos ver que también tiene eh simulados y detallados los las luces eh posteriores las luces de freno y su limpia y su limpia para brisa también lo tiene simulado bueno y también tiene y podemos ver que también tiene su eh su línea de señalización en blanco y rojo eh precisamente la parte trasera y bueno el portón eh trasero el portón posterior también lo tiene simulado así como su perilla su cerradura muy 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 bonito este 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 lo recomiendo 100%, así como también a los fanáticos de cualquier marca de vehículos reales y a los fanáticos de otras marcas, Tautito Diecats, también lo mismo, se lo recomiendo 100% y bueno, como yo ya les dije al principio, este lo compré en una pequeña juguetería de un pequeño centro comercial acá en Santiago de Chile, como les dije también anteriormente, me costó bastante barato, 3.000 y algo, 3.600, algo por ahí, me costó este autito y siempre he querido comprarlo desde la primera vez que lo vi y bueno, y con esto finalmente doy por finalizado este video review, recuerden por favor al ver este video, comentar, suscribirse a mi canal TF Coyote F1, dar su me gusta, activar la campanita de las notificaciones y compartirlo como todos mis propios video reviews y con esto cierro este video, adiós, camifuera, chao.